Me puse a tu alma, una falta que la sé Y me fallo, me pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca va a nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en ti A escambiado y miro me hace llenar el vacío que dejaste en ti Y me fallo, me fallo, me llenar el vacío que dejaste en ti Y es tu sí, tú sí, tú Porque nunca va a nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en ti A escambiado mi vida me hace llenar el vacío que dejaste en ti Yo soy el mismo de haber Y mi escorpio sigue Te vas Me la sitten Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque en esta gran salida y en toda la llena del vacío que vengas de mí Has cambiado de vida, me has hecho que ser este gozo del disco de la vez Hoy el día es un siglo Siempre ¡Gracias! 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 La magia es porque bailan y me caliente Yo lo que quiero es amor La magia es porque bailan y me caliente Ojalá más por favor Shalui duapa, shalui duapa, shalui duapa Shalui duapa, shalui duapa, shalui duapa ¡Bailamos! Shalui duapa, shalui duapa, shalui duapa Shalui duapa, shalui duapa, shalui duapa ¡Gracias! 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 En mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando digres a la nube nuestra Cuando lleguen los humanos a amarte Ir a dejar de la vida pasar Cuando tengas la situación de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Empezarás por esta obra dejarte A este rumbo que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando digres a la nube nuestra Cuando lleguen los humanos a amarte Ir a dejar de la vida pasar Cuando tengas la situación de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Empezarás por esta obra dejarte A este rumbo que ya no puede más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!